En fin, bueno, antes de empezar el video quiero decirles que tengo un podcast, bueno, voy a tener un podcast, así que lo voy a estar subiendo aquí a YouTube, se va a llamar PaujiCast, lo sé, es súper original, súper buen nombre, y ya, solamente para anunciarles eso y ahora sí vamos a empezar con la idea. El omnipotente Osquis, por el cual Simpeo hizo una competencia a la cual teníamos que crear nuestros personajes, y bueno, yo ya estoy aquí con mi personaje y se los voy a presentar, así que, sin darle tanta vuelta, les presento a Celia. Entonces, ¿dónde están? Bueno, yo no me iba a romper la cabeza creando un tercer trío, así que esto lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Resulta que, pues, el trío de Max y Such no está completo, y yo dije, bueno, es un trío de superhéroes, ¿no? Bueno, es un trío de superhéroes por ahora. Yo dije, pero si hacer un tercer superhéroe sería aburrísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ser el CEO de la compañía. Y aquí es cuando entra Celia. Primero que todo, el personaje yo me inspiré de este personaje de The Voice, la serista de Amazon Prime, que se llama Sidwell, Marina, algo así, tiene un nombre muy raro. Pero el caso es que este personaje es el CEO de la compañía que tienen en The Voice, y The Voice es una, pues, ay, no me acuerdo, es como la Liga de la Justicia, pero corrupta, no sé. ¿Estoy supposed to know his name? No. Entonces, eso es lo que quería hacer con la compañía de Max y Such, que ellos realmente son una imagen. Ellos realmente sí quieren ser superhéroes, pero más que todo son una imagen. Si yo sé, a saber la historia es lo mejor. Entonces, ¿cómo es Celia? Celia es bastante seria, por así decirlo. Celia es una persona que realmente no le gusta, es como muy hipócrita, porque con el público muestra una cara y con, o sea, cuando está en privado muestra otra. Porque ella lo que quiere es mercancía, ganar, más o menos como en The Voice. Si se vieron la serie The Voice van a entender, y si no, de malas. Ahora sí, continuemos con el diseño, las ideas y las estadísticas, creo que se dice, pero bueno, sigamos. Bueno, para empezar, Just Sketch Me es muy buena página, o sea, es increíble, te da muchas opciones y es gratis. Y si quieren hacer como poses de persona, que las recomiendo muchísimo, muchísimo. Y ya, ahí verán que no estoy traseando, no tracen una imagen, simplemente hagan como las formas para tenerlo claro. Y les recomiendo mucho esa aplicación. Ya, bueno, ese pequeño dato. Para su diseño, realmente no me inspiré en nada, porque no tenía ningún referente. O sea, si me inspiraba en Sidwell, era como, no, no quedaba bien. Y yo quería ser un alguien que se viera poderoso. Por eso es que está ahí como medio, como, no sé. O sea, como desafiándote, te mira ahí, te mira al alma. Pero bueno, quería que se viera intimidante. Cosas que quiero resaltar del diseño son, primero que todo, el color del pelo es el color negativo, el rojo. O sea, ya saben que es un color bastante presente en los trajes de Max y Surge. Así que por eso quería ponerles como el color negativo. No sé, es para hacer el chiste. O sea, no tiene nada que ver. Y aparte se veía re lindo, re linda con el pelo azul. Y otro detalle es los pines que tiene en la falda. Que son, bueno, pines que les hicieron que los tiene. ¿Por qué? Porque se le da la gana. Y realmente ella a Surge a Max los trata completamente como empleados. Los trata, vale, vaya para allá, haga esto, tómese las fotos, tiene una entrevista a las tres. Y ya, así los trata. Pero realmente les tiene un cariño por dentro. Y ya, realmente, no tengo mucho más que decir. Y ahorita me puse a hacer dos expresiones. Una enojada, pero pues enojada. No es como, como que se enoja muy poca. Y una medio cansada. Y también estuve practicando, pues, tipos de luz. No sé si ya llegaron a esa parte. Pero, bueno, también estuve practicando unos tipos de luz. No sé, no puedo decir más. El personaje es este. Y ahora vamos con las estadísticas. Las, las información de ataque. Primero que todo, Celia es un brawler épico. Es un peleador. Y dirán, bueno, es que realmente los ataques quería que fueran de esta manera. Y fue difícil, como, no sé, buscarle otro tipo de cosas. Al principio iba a ser shooter. Pero, no, no, shooter no. Sí, sí, no. Lanzador. Sí, iba a ser lanzador. Pero dije, no, no. Realmente, no, no quedaría. No, no quería. Porque ella es más fuerte de lo que aparenta. Es que mi vida, mi niña, es más fuerte de lo que aparenta. Tiene 4152 al máximo. Y la velocidad es normal, ¿vale? Y ya. Ahora vamos con los básicos y la última. Bueno, el básico. O bueno, los básicos. Tiene 3 municiones, como todos los brawlers. Bueno, la mayoría. Y, bueno, usa la misma tecnología que Max y que Surge. Pues por lo de la empresa, ¿no? Y su básico tira 3 orbes de energía por línea. Más o menos como los orbes de Max. Pero mezclados con los de Surge. Es una vaina toda rara. Pero resulta, la idea de esto es que, pues, en el laboratorio donde tienen la empresa, ellos, pues, le hicieron un arma específicamente para ella. Pero no es un arma que ella tenga. Es un arma que está metida en el traje. Y, obviamente, o sea, ella que se va a ensuciar las manos teniendo un arma. No. O sea, demasiado poderosa para eso. La ulti. Última esperanza. Le puse así porque yo no tengo ideas para nada. O sea, no. Lanza un área de 3 efectos negativos aleatorios por 3 segundos. Y les voy a poner el ejemplo. Más o menos. Mírenla. Míren. Esta, la ulti, ¿no? Que es un área que no cambia. O sea, tú no puedes modificar. Más o menos como el área de Ems. De Jackie. No, no lo puedes cambiar. ¿Qué hace esta ulti? Tira como algo. Como, o sea, los que estén ahora. Es como, no sé. Como el básico de Jackie. Por así decirlo. Bueno, pero tira un básico de Jackie mezclado con la botella de Byron. Vaso más o menos. Que tira. Y, pues, bueno. Efectos negativos. Que por 3 segundos le da a los que estén en área. Yo qué sé. Uno le puede dar veneno. Al otro le puede dar ralentizarlo. Y al otro lo puede paralizar por los 3 segundos. Y ya. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque es en la tecnología de la empresa. Y ella no quiere que nadie se acerque a ella. Entonces, eso es como. Porque ella es muy poderosa. Entonces, por eso debe tener algo de defensa. Pero igual no es ninguna que no se puede defender sola. Ella es bastante fuerte. Siguiente. Bueno. La primera Star Power. Se va a llamar Nuevo Invento. New Invention. Para los gringues. Bueno. Esta Star Power lo que va a hacer es transformar su ulti en un ulti tipo Daryl. Que va a recargarse automáticamente en la partida. O sea. Ulti tipo Daryl. Ya no es. Ya no sé por qué se recarga lento. Entonces. Es un beneficio. El segundo. Lo segundo Star Power se llama un poco de compasión. Y esta lo que hace es que en lo que tira. O sea. Pues el área. Si también se encuentran sus aliados. Va a curarlos. 500 de vida instantáneamente. Así que. Bueno. Esta Star Power está ahí. Potente. El primer gadget. Se llama. Distancia. Por favor. Distance please. O espacio. O sea. También estaba pensando en ponerle espacio personal. Pero. Pero no me gusta más. Así que. Para que se den una idea. Es el gadget de Genio. Y Ems. Solamente que. En vez de. Simplemente empujar como el de Ems. O curarte como el de Genio. Hace daño. Porque. Bueno. No controla su fuerza. Y golpea demasiado duro a los fans. Este empujará 300 de año. Entonces. Bueno. Tampoco es que haga mucho. El segundo gadget. Se llama. Bomba pegajosa. Que este. Se me ocurre el nombre de inglés. Porque en inglés suena tan bonito. Sticky Bomb. O sea. Perfecto. Este gadget lo que hace es dejar una. Pequeña mina. Como. Y se activa como la de Bo. Y lo que hace es dejar un lugar pegajoso. Durante 3 segundos. Como el mejor geste de Barley. Pero. Pues. Ahí lo puedes dejar sin que nadie se dé cuenta. Y ya. Este sería. Esos serían las Star Powers y gadgets. Oh no. You broke my favorite snow globe. Y ya. Solamente sería eso. Oskis. Si estás viendo esto. Quiero que sepas que. Eres increíble. Y te adoro. Y te vas creando relaciones parasociales. Nada bueno. En fin. Solamente. Bueno. Tengan un lindo día. Recuerden. Si quieren seguir viéndome. Y hablando sobre mi vida. Recuerden que yo próximamente voy a tener un podcast. Así. Buenísimo. Hablando sobre mi vida. Y sobre anécdotas. Y sobre cualquier cosa que se me ocurra. Y si alguien quiere participar. Pues me escribe. Y ahí cuadramos algo. No sé. O sea. Alguien chévere. Con que se pueda hablar chévere. Me escribe para el podcast. Y yo. Bueno. De una. Hagámosle. Ya. Por cierto. Y ya. Tengan lindo día. Noche. Tarde. Lo que sea. Bye.